El Estado de México, motor económico del país, está entre las entidades más industrializadas y con mayor bagaje cultural e histórico de América Latina, una de ciudades patrimonio cultural de la humanidad. La red carretera más importante de la nación se encuentra en el Estado de México, por lo que es el eje logístico del país. Nunca en la historia se había realizado una inversión para un proyecto de tal magnitud, con el fin de promover el desarrollo de la zona sur del Estado de México y para preservar el patrimonio vial de la red de caminos estatales. El Gobierno del Estado de México, a través de la Junta de Caminos y con la aprobación de la Sextagésima Legislatura, realizará el primer proyecto de asociación público-privada para la rehabilitación y conservación de una red carretera de 82 caminos libres de peaje, con una longitud de 1.637.8 kilómetros que abarcan 38 municipios. La zona sur del Estado de México es la que concentra a la población más vulnerable de la entidad. Su infraestructura carretera tiene en su mayoría una antigüedad de más de 30 años. Este gran proyecto considera un periodo de dos años para la rehabilitación inicial y diez para la conservación, que fomentarán el crecimiento económico de las comunidades aledañas. El primer periodo considera trabajos de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura carretera y el periodo de conservación considera trabajos de mantenimiento que garantizarán una vida útil de más de 15 años. Este proyecto no tiene precedentes. Impactará positivamente en la calidad de vida de más de 2.620.000 mexiquenses. Reducirá los tiempos de traslado y los costos de desgaste de los medios de transporte. Propiciará mayor acceso a los mercados para los cultivos y productos locales. Facilitará el acceso a centros de empleo, lo que impulsará la contratación de trabajadores de la región. Mejorará el acceso a la atención médica y muchos otros servicios sociales. Y fortalecerá a las economías locales. Los tiempos que vivimos exigen hacer las cosas mejor y de manera diferente. Acciones como esta consolidan el propósito de este gobierno para impulsar la equidad, la igualdad y la sustentabilidad que deben caracterizar a un Estado de México moderno. Es un avance decidido y comprometido acorde a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. Con mejores caminos, no solo avanzamos más y más rápido, sino que avanzamos juntos. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.